Sabe el capricho árabe, ¿eh? Es un regalito, mi niña, ves tú, a esta altura. Yo no te digo cuántos años tengo, pero te lo puedo imaginar. Una persona a la que eches de menos. A mi madre. ¿Y te gustaría verla otra vez pronto? Sí, claro, contra antes es mejor. Igual la ves antes de lo que te crees. Acabamos de aterrizar en Génova y quien nos acompaña en esta ocasión es Ana Moreno. Ha decidido dar el salto desde Cádiz hasta Italia para darle una sorpresa a su hijo. Aquí he venido con Andaluzes por el mundo para darle una sorpresa a mi hijo. Hace un año que está por aquí, está jugando al fútbol, trabajando. Lo llevo más, está lejos de él porque es mi hijo y es otro país, otras costumbres. Venga, ya nos vamos para el hotel. A ver si me entiende, porque yo el italiano no lo entiendo muy bien. Vía Barbie. Vía Barbie, sí. Estándar hotel. Estándar hotel. Ok. Buenasera. Buenasera. ¿Habla español? Sí. Soy italiano. Yo tengo reservada una habitación. Mi hijo juega aquí en el Génova. Chico, ¿lo conoces? Sí, sí, lo conozco. Lo conozco. Pues a ver, vengo yo a verlo. Mientras Ana se instala en su habitación de hotel, nosotros nos vamos hasta Camogli, un pequeño pueblo pesquero a 25 kilómetros de Génova. Por su gran tradición de mar, se la conoce como la ciudad de los mil veleros blancos. Aquí nos espera Inma Lazar. ¡Hombre, Cristina! ¿Qué hay? Andaluzes por el mundo. Por fin, menos más. ¿Ha visto qué maravilla? Esta es la campa típica cuando uno llega aquí a Camogli y pum. Yo llegué aquí por casualidad hace 18 años, que estaba trabajando en Córdoba. Me apunté a clase de italiano y conocí al italiano. Con la guitarra de alto rato, de que te pego. Y desde entonces yo ando y viniendo para acá, para allá. Y hace año y medio me quedé embarazada. Y ahora he parido esta niña y de momento estamos aquí. Yo soy de Córdoba, capitán. Vamos a dar un paseíto, vamos a ver cosas bonitas del pueblo. Estamos aquí en el portichoro, que es lo que se llama de Camogli, que es el puertecito de pescadores. Aunque aquí parezca una cosa muy bucólica de barquitos, así, pescadores y tal. Es de gente que tiene mucha, mucha pasta, que tiene de padres a hijos, se pasan durante generaciones el puesto de barco. ¿Por qué cuánto puede costar tener un barco aquí, por ejemplo? Es que no tengo ni idea, pero es que lo primero es que no hay. Las vistas estas, porque son preciosas. Estas casas, además, estas casas, a pesar que la mayoría no tienen ascensor. De hecho, aquí la gente es muy longeva. Es que tienen 80, 90, 97, 101 años. Si ve que este clima a la gente le mantiene. Aquí es una zona de balnearia, digamos, para turismo de lujo de los milaneses, que vienen aquí. Se compra una casa por un millón o dos millones de euros, lo que haga falta. Aunque sea un agujerito de 20 metros cuadrados, pero que abren la ventana y ves todo el Golfo del Paraíso. Llegamos a las famosas focacherías de Reverlo, que es de las más famosas del mundo, que además tienen tiendas hasta en Tokio. Vamos a entrar porque vamos a hacer focachas y de mil tipos. Eso es como el gazpacho, cada uno en su casa es el mejor del mundo. Este señor se llama Max, es el hijo, Max el bello, es el hijo mayor del grande Giacomo, es tu papá. Giacomo, que es el que se inventó esto de la focaccia. El hijo del capo estipite, es de, guarda, un bel italiano, como se dice, que sabe todo, sabe todo. Hay muchos tipos de focaccia, pero lo más importante, sobre todo, es la focaccia normal, la más simple. Y si comienza con un impasto con farina, agua, olio extravergine d'oliva y sale. La primera masa se hace, es muy básica, es harina, sal, agua y aceite extravirgen, entonces se empieza a amasar, se hace y se pone levadura también. Entonces se empieza a preparar, se hacen esas bolitas y luego se pasa, la masa esa que tenía, se pasa por esta máquina para que se ensanche un poquito, se aplaste y luego ya con la mano se empieza a ensanchar del todo. ¿Tiene algún secreto la focaccia de aquí? ¿Ha cualquier secreto la focaccia particular? Sí, pero no lo dice, claro. Es que no, habéis fijado el arte que hay que tener para hacer troca, 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 como si fuera un piano, ¿eh? Fíjate tú qué dominio ha hecho troca, 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 ha hecho agujeros perfectos, ¿eh? ¿Y cuál es el récord que habéis hecho? Le estoy preguntando que un día normal cuántos kilos de focaccia se hacen y el récord que tienen cuánto es. 100, 100, no habíamos el tiempo de contar. No, no tienen tiempo de contar. 100 de kilos, sí. Y esto engorda, ¿no? Porque... Engrasa mucho. No, es dietética la nombre. Es dietética. Es dietética. Mira, eso ya seis minutos, mira qué maravilla. Se le pinta un poquito más con óleo extravergine para darle ese brillito y ahora lo probamos. ¡Bien! ¡Qué guay! Vamos a ver, vamos a ver cómo está. ¡Mmm! ¡Madonna! ¡Qué bueno! Es un caminito que se llama San Rocco para el pueblecito de San Rocco de Camoggi. Y aquí es donde están los famosos 825 escalones. ¿Cómo? ¿825? Sí, hija mía. Se hace poquito a poco, pero se hace. Pero venga, hay que animarse. Venga. Esto es la liguria típico. Son casas de colores salpicadas. Y aquí vemos también terrazas, ¿veis? Cómo son las terrazas robadas a la inclinación del monte. Aquí el único modo de cultivar es a través de terrazas desde hace un montón de tiempo. Ahora comprarte una casa aquí es impensable, porque esto es carísimo. Aunque parezca que estáis perdidos, esto ya es una cosa de lujo. Todo es casi todo igual, ¿veis? Son escaloncitos, es todo piedra, como he dicho. Más escalones para subir a la casa también. Más escalones. Aquí escalones. Aquí la gente tiene un trasero que no vean. Bueno, pues ya falta menos. Esto es despacito, pero seguro. 823, 24 y 25. Hemos llegado al famoso Portofino. Portofino, sabéis, que es como el Puerto Banu de España o Soto Grande. Es como toda la jet society del mundo mundial. Los mejores deportistas del mundo, los actores, las modelos más superguay del mundo mundial están aquí. En cualquiera de estas terracitas, pues te sientas, pues no sé, te tomas un cafelito, te cobran 10 euros. Vienen multimillonarios de todo el mundo. Dicen, ah, pues en Portofino ha llegado Tom Cruise, o ha llegado la Naomi Campbell. Pues ahora ya vamos a coger ese barquito y nos vamos a ir a San Fructuoso. Bueno, pues ya hemos llegado a San Fructuoso. Ya veis, es una bahía un poquito particular. Aquí realmente uno dice, ¿aquí qué hay? Pues solamente está la abadía. La abadía que tradicionalmente pertenece a la familia Doria. Aquí viven, fijo, solamente cinco personas al año. No hay sitio para más tampoco, ¿no? No hay sitio para más, pero aquí, pero de hecho aquí hace un siglo vivían 200 personas. Vamos a visitar el Cristo de los Abismos, que es algo muy interesante de aquí, pero nos va a llevar a alguien también muy importante. Es el único andaluz de San Fructuoso, que se llama Santiago Frías. Mira qué artista, que parece un gondoliere auténtico. Me alegro de verte. ¡Háblame del mar, marinero! ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Santiago, tú? Aquí, dos años. ¿Cómo he llegado? El amor, el amor. Pues llegó allí una italiana y me trajo para acá de la oreja. ¿Y el Cristo qué dice? ¿Que está hundido? ¿Eso cómo es? ¿Hundido no? Lo han metido ahí. ¿Y más o menos a qué profundidad está el...? Está a 17 metros la base. Sí. Hay piedra aquí que tiene 50. ¿De fondo? De fondo. Vienen muchos buceadores y también viene gente con los barcos, con los barcos de línea, y nosotros los traemos de allí aquí. Esto es una lente de estas gigantes, que es lo que se usa para intentar ver eso, ¿no? Mira, ven. Vamos al ataque. Por favor, poned a alguien de contropeso, que a mí me da algo. No, no pasa nada. ¿Dónde está el Cristo? Ahí más o menos. ¿Dónde se ha metido el Cristo? Para allá más o menos, eh. ¿No lo veo? No veo nada. Hombre, algo se ve. Sí, 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 sí. Lo metieron porque en el 1953 se murió un carabinero en el mar y un amigo suyo un año después hizo hacer el Cristo y meterlo aquí. Veo una mancha redonda, blanca, y efectivamente el Cristo ahora mismo está mirando hacia allí, con los brazos abiertos mirando hacia allí. ¿Correcto, Santiago? Sí. Estamos en Santa Marguerita Ligure. Dicen que es donde están los hoteles más caros de toda Italia. Tenemos también restaurantes y, por supuesto, estos barcos y yates estupendos. Vemos allí también en el fondo, podéis ver, también está todo lleno de villas, palacios enormes, preciosos, todo lleno de jardines. ¿Tú en Córdoba a qué te dedicabas? Yo últimamente soy guía oficial de turismo y tengo una empresa de una agencia de viajes por internet de turismo cultural. En turismo prácticamente lo he tocado todo. Hay gente que viene aquí y lo organizo cositas aquí y gente de aquí que quiere ir para allá y lo organizo cosas un poquito originales. Pero mira, presento a Marco, mi compañero, el amor de mi vida, mi italiano, de mi alma y de mi corazón, de mi entretela, la monedecita hijo. Olé. Olé. Si la piedra se cae, tú puedes coger la piedra y tirársela en la cabeza. Hola, mi niña. Hola. Hola, mi niña. Es un regalito, mi niña, ves tú, a estas alturas, que tiene siete meses esta niña. ¿Quién lo iba a decir? Estos dos churumbeles que acabamos de caer de la copa un pino y de pronto... Y mira lo que ha llegado. Yo no te digo cuántos años tengo, pero te lo puedes imaginar. Qué bueno, Tuto. Qué despliegue, Isma. ¿Estás fijao? No, es que aquí muchas veces la familia con los niños nos venimos a comer a la playa. Entonces, bueno, ves en un momento la que hemos organizado, cada uno trae una cosa, un poquito de focaccia. Pues nosotros, Isma, vamos a colaborar con un poquito, un regalito de Andalucía. Ay, qué bien, jamón, yo, qué guay. Esto con la focaccia está buenísimo. La música es muy importante. Genova es una tierra de cantautores. Marco es también cantautor. Él compone música solo, guitarra. Pero hoy, por ejemplo, habíamos pensado, para acabar un poquito la fiesta, ¿no? Cantar un tema que es típico, es genovés. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Va a anunciar! ¡René! ¿Qué entra en este baje de San Lucas? Que me han dicho que ponen el cafelito muy bueno. Buongiorno. ¿Qué de cafés hay aquí, por Dios? Que son muy chiquititos los cafés. Las tacitas. Eso no te hace ni cosquillas. Aquí hay tostadas con manteca colorada. Tostadas, tostadas, pan tostado. No, aquí bocacha, ¿no? Bocacha, pan salado. Salado no, que tengo la atención alta, hija. Esto al lado de las tostadas con manteca colorada de Cádiz, no se le parece, desde luego. Dejamos a Ana degustando su desayuno italiano y nos vamos al centro histórico de Génova, el más grande de Europa. Perderse por sus callejuelas es de lo más fácil. Esperemos que esto no nos ocurra de la mano de la andaluza Carmen Valverde. Hola, Carmen. Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo soy de Almería. ¿De Almería? Sí. ¿Y llevas aquí cuánto tiempo? Uf, espera. 35 años. Yo acabé aquí porque bailaba. Conocí a mi marido en tanto que estaba bailando. Nos casamos y dejé de bailar, naturalmente. Y ahora tengo una escuela de baile. Esto es el centro de Génova y esto es el Palacio Real. Pero se llama Real porque en el 800 pasó a la familia real, a los Saboyas. Era de la familia Balvi. Que la familia Balvi es una de las familias no nobles, ricas de Génova. Tantos que financiaban a los reyes, la guerra y todo esto. Mira, por ejemplo, esto. Es mosaico típico de Génova. Esto lo cogieron de un convento de monjas. Figúrate, piedrecita, piedrecita. El blanco y negro, porque el negro era pizarra y el otro era mármol, mármol de Carrara. Estamos atravesando la Puerta de Vaca, que era una de las tres puertas de la ciudad. Allí hemos visto la parte noble y esta era la parte popular. La había construido a punto la familia Vaca. ¿Has visto esos pájaros que no tienen cabeza? Esos eran los enemigos de la familia Vaca, que no estaban de acuerdo con ellos y hacían esas judías. Y ahora vamos a descubrir el casco antiguo de la ciudad. Cuéntame, Carmen, ¿qué tenemos aquí detrás? Aquí detrás es el Palacio San Giorgio, que nace con la República de Génova. El dinero de los genoveses nace del puerto, del puerto Mercancía y de la iglesia. Y luego ahí al lado está el edificio donde estuvo encarcelado Marco Polo. Y donde escribió, o bueno, dicen que no lo escribió él, lo dictó, el libro se llama El Millón. Cuando nacen estos palacios en Génova, los artistas no son escultores. Y entonces al exterior los palacios los ves muy planos. Sostituyen el volumen con la pintura mural, el trondóil. En la Plaza Banqui hay una iglesia que es un poquito particular. ¿Por qué? Porque la construyeron los frailes después de una epidemia de peste. No tenían dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Primero hicieron la parte de abajo que tiene tiendas. La alquilaron y con el dinero del alquiler construyeron la iglesia. Sin embargo, Génova era una ciudad rica, ¿no? Era una república marinera. Era una de las cuatro repúblicas italianas. Y era la más rica. A los españoles lo financiaron por mucho tiempo. El rey de España estuvo muy, muy endeudado con Génova. Hay que escuchar una musiquita más española, ¿no, Carmen? Sí, parece que hay alguien que sabe tocar un poquito de música española. ¿Y ahora qué estaba tocando? Era un zapateado. Un zapateado. ¿Sabe el capricho árabe, eh? Sí. ¿Lo puede tocar un poquito? Me trae recuerdos así de la tierra. A mi espalda tenemos el Duomo de Génova. Era una iglesia grande, pero una iglesia solo. Y del 900 se vuelve, le dan el título de Duomo. Italia es un monumento único. Cualquier losa que pilles, que tú pisas, es historia. ¿Tú sabes cómo se conoce a la ciudad de Génova? ¿Cómo? Como la superbia. Si tú ves las calles, no tienen mucha apariencia. Luego abres la puerta y encuentras las riquezas más grandes del mundo. Y eso es Génova y los genoveses. Esta es la famosa casa de Cristóbal Colón, que era genovese. ¿Genove o español? Era genovese, te lo demuestro. Sientale ahí. ¿Me sabe de dónde es Cristóforo Colombo? ¿Es nato en un país vicino a Génova? Pero era genovese. Era genovese, no era... Era genovese. Españolo, españolo. Va a ser que es genovese, entonces, ¿no? Va a ser seguro que es genovese. Y aquí vivió él. Estamos paseando por los carrulles, que no son otros que callejuelas. Estas callejuelas no son demasiado pequeñas. Hay algunas que están muy estrechas, porque siendo Génova una ciudad de puerto, tenía muchas invasiones. Para evitar que el enemigo cogiera la ciudad, hacían las callejuelas estrechas. Porque así podían frenar muy bien la invasión. Cuando tú ves las persianas así que se abren, como si fueran estilo marinero, se llama aquí, que son de Génova. Estas son solo aquí en Génova. Mira, ¿has visto esto? Son los calabacines italianos. Los cogen antes para que tengan la flor. Si no lo hacen crecer, la flor se marchita y no sirve. Se come solo la flor, se le quita el centro y están riquísimos. También aquí están... Eso ya no la cojo, ¿eh? Porque eso pincha como todo. Están cachofas, tienen espinas y las tienen solo aquí en Génova. Te he traído al restaurante Glow Glow, que es de una amiga que se llama Daniela. Y nos va a hacer el pesto que luego nos comeremos. Verás qué bueno que está. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Soy pronta? Solo pronta. El pesto, en realidad, se hace así. Antigamente venía hecho así. El mortero se usaba antiguamente. El pesto se llama pesto, que quiere decir machacado. Pero en los tiempos de ahora se hace así. Vale. Se hace con basilico, pinoli, piñones, aglio, ajo, que no falte, sal, formaggio pecorino, queso pecorino y parmigiano. Que es famoso, parmesano. Parmesano. Bueno, no nos olvidemos del aceite. Claro. Esta receta viene de los campesinos, que cogían cualquier cosa que encontraban en el suelo y la machacaban para comérselo porque tenían hambre. Nada más que eso. Es muy pobre. Bastante queso, parmesano. Un montón también. Y ahí está el resultado final. ¿Esto es el resultado final? A ver. Va adentro. Buenísimo, ¿no? Gracias, Miguel, Daniela. Gracias, gracias. Chao. Esta es la plaza de Ferrari. Estamos casi saliendo del centro histórico. Aquí tenemos el Palacio Ducal, que es como el municipio, y allí el Teatro de la Ópera. Y ahora vamos a subir a la altura para ver Génova desde los techos, que son muy bonitos. Aquí tenemos Génova en toda su belleza. Ahí está el puerto. Puerto Pasajeros, puerto de cargo. Ahí están los astilleros. El centro histórico es muy grande. La belleza de Génova es esa que está la montaña y enseguida está el mar. Como tenemos muchas cuestas, encontraréis edificios que tienen dos entradas. Una a lo mejor entra por el quinto piso y la otra entrada principal está en el tercero, a veces en el primero, y a veces hasta en el sótano. Bueno, ahora te voy a enseñar el centro del universo, que es el negocio que tienen mis hijos, que producen miel directamente. Mi marido. Famoso Andrea. Un curioso este establecimiento, ¿no? O sea, lo que me has dicho, es muy antiguo. Es muy antiguo. En el 600 era un convento de monjas y luego en el 800 era una carnicería. Esto es miel de Génova, de la Liguria, pero aquí tiene un gusto particular. Venga, hemos dejado la familia ya en el negocio y vamos a conocer a mi hija, que es donde vivimos. Y así vemos Génova desde el mar. Génova desde el mar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, Bruna. Hola, encantada. Esta es la flamenca de la casa. ¿Andaluza o genovesa? Mitad y mitad. Forma de andaluza y por padre genoves. Bruna, ¿y a ti qué te parece Almería? Almería es muy bonita. Andalucía. Andalucía es preciosa. Es mi segunda casa. Andalucía siempre se te queda en el corazón y como siempre hay sol y siempre hay gente mucho más abierta aquí, y si uno nace en Génova, puede comprender el ambiente. Bueno, pues lo que nos gustaría ya es, venga, baila, tú también bailas, queremos vender. Sí, claro. Venga. ¿Usted qué es? ¿De la Sampdoria o del Génova? ¿De la Sampdoria? Oh, yo del Génova. Mi hijo juega en el Génova. Mi hijo se llama Chico. ¿Chico es del Génova? Sí, sí. No del Génova, del Génova. Génova, Génova. Ah, mira, aquí está. Qué guapo sale con su nuevo look. Lo malo es que no me entero mucho porque como está todo en italiano, tranquilligi, rimango. Ay, qué contenta estoy. Madre mía, yo no me esperaba esto. Mientras Ana se queda ojeando la prensa italiana, nosotros aprovechamos para conocer a un nuevo andaluz. Nos ha dicho que trabaja en el centro histórico de la ciudad, que además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí nos encontramos con José Luis Pachón. Yo soy dos una y llevo en Génova ya casi siete años. Me dedico a la naturopatía y a la medicina china y ahora pues estamos haciendo un masaje, un masaje tuina. ¿Y qué consiste más o menos? Sí, lo primero que estamos haciendo es relajar toda la zona muscular para poder llegar después a la zona de los canales y puntos de acupuntura. Nos vamos a ir a dar una vuelta por las cinco tierras, ¿no? De cinco ETR. Estamos ya aquí en la estación, ¿no, José Luis? Ahora cogemos los billetes y nos vamos de excursión por ahí. Buongiorno, Río Mayores. ¿Cuánto tardamos en llegar? Casi dos horas. ¿Y a ver cuánto cuesta? Seis euros cada uno. Pero tenemos que coger los billetes y timbrarlos antes de salir, porque si no nos dan la multa. Son 25 euros y nos olvidamos de... Y vamos para el tren. Y vamos para el tren. El primer pueblo donde llegamos es Río Mayores, que es el que está más lejos de Génova. Desde aquí empezamos poquito a poco por todos los demás pueblecitos hasta Monterroso. Esta es una construcción típica de la Liguria. No hay espacio para construir. Todas las casas parece que están amontonadas una encima de otra. Como veis, el mar es... Transparente casi, ¿no? Completamente transparente, ¿no? Este pueblo, la primera noticia que se tiene del siglo VIII. Era un grupo de prófugos griegos. Se escondieron en esta zona porque realmente es difícil encontrarlo. ¿Aquí quién va a venir, no, José Luis? No es accesible por ninguna parte, ¿no? A veces encontramos el vino típico de aquí. Lo Chacatrá. Lo Chacatrá, ¿de dónde podemos encontrarlo? ¿Para assaggiar un biquerino? ¿Para assaggiar lo podemos assaggiar anche aquí? ¿Anche aquí? Sí, claro. A la hora volentieri. Veníamos de Alec. ¿Aquí nos va a ir a probar el vino? Sí, sí, aquí lo vamos a tomar. Prego, pues vamos. Se ha que trapo, ya. ¿Moltos fortes o no? Mucho. 18, 18 grados. 18 grados. Ahora para caminar. Por lo menos cogemos fuerza. Cantucci es un dulce de Toscana, ¿no? Toscano, ¿no? Exacto. Que se come mojándolo dentro del vino. Salud. ¿Qué tal? Bueno. Tenéis que probarlo. Ahí están comiendo el trasmuce, José Luis. Con el aperitivo. Una cosa muy andaluza también. Las costumbres que le hemos traído nosotros aquí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Lupino. Lupino. Bienvenuti a Le Chico Esterre. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Manarola, ¿no? Siguiente pueblo, ¿no? Con la Villa del Amor, el siguiente pueblo, y vamos a hacer un sendero de 25 minutos. Esa es la Puerta del Amor, ¿no? Porque están aquí los corazoncitos. El pasillo del amor. El corazoncito con el candado. Estamos en mitad de la Ruta del Amor, de la Villa del Amor. Por todo el camino hemos visto muchas dedicatorias de Cupido y demás. Y muchos candaditos, ¿no? Para mantener el amor. Y aquí delante de esta estatua, toda la gente que pasa te tiene que dar un beso. Un beso. Para mantener vivo el amor. ¿A quién vas a besar tú? Único, a besarle. Hemos llegado a Manarola. Y ahora estamos paseando por la calle central del pueblo, la calle del medio. Aquí debajo había un arroyo que atravesaba toda la ciudad. Yo lo que veo es mucha ropa tenida siempre. Yo soy de Italia, en todos los sitios donde hay calles estrechas, ¿no? El único sitio para atender es fuera en la ventana, ¿no? Sí conocemos el color de los calzoncillos de los vecinos de al lado. Ha visto el puerto que hay ahí abajo, que no hay sitio para tener la barca. Y como tampoco pasan los coches, pues no las aparcan aquí, ¿no? Yo unas porciones de farinata. La farinata es esta de aquí, que es típica de la zona de Génova y de la Liguria. Está hecha con una harina de garbanzo. Con un poquito de aceite, después se mete en el horno. ¿Eh? Queda así. Y se queda. ¿Cómo veis? Qué buena pinta, ¿no? ¿Está buena? Gracias. Venga, vamos a llegar al siguiente pueblo, que es Cornillas, y ahora nos vamos a ir en tren esta vez. Ahora mira, lo que tenemos que subir hasta ahí arriba. 377 escalones ahí hasta arriba. Todo el mundo baja, nadie sube, ¿eh? No me he equivocado en dirección esta vez. ¿Estás contando los escalones o no? Me parece que el 100 lo he perdido ya hace un poco de tiempo. ¿Estás cansado, no? ¿No? ¿Un poquito ya? ¿Cuánto van, Cancora? Poco, ¿no? Poco, gracias. Ánimo, José Luis. ¿Tú por qué llegaste aquí a Italia? Yo en el 2003 me fui a hacer el camino de Santiago, y nada, allí conocí a una persona de Génova, y después de un año me vine para acá. Y a quien conociste fue a tu mujer, ¿no? Sí, conocí a mi mujer, para que ahora tenemos dos hijos, uno de cuatro años y uno de un año casi. José Luis, ¿ya hemos subido los escalones? Ya hemos llegado a Cornilla. Pero esto sigue estando en cuesta todo, ¿eh? Esto está muy alto. No, pero no tiene nada que ver con lo de antes, ¿eh? Sí, está la torre. Desde aquí se ven los dos pueblos que hay por la otra parte, que son Río Mayor y Manarola. Ya nos quedan los otros dos que están por la otra parte. Nos faltan dos etapas. ¿Cómo se habita aquí? ¿Cómo se vive aquí? Eh, 72 años. ¿72? ¿Se vive bien? Benísimo. 72 años tiene este hombre aquí a vivir aquí. 72 años que vive aquí, en Cornilla. ¿Cuál es el pueblo más bonito de todas las Cinque Terres? ¿Qué dice? ¿Cuál es el país más bonito de las Cinque Terres? Es este, no porque son de Cornilla, pero es este. Dice que cuando se ve de arriba el país, el pueblo, es estupendo. Es una vista preciosa. Bueno, gracias. Chao. Gracias, arrivederci. Me diga los chocotradicos, a ver. ¡Guau! Esta es la original, esta es la verdad, ¿eh? Corre, Cristina. Yo no sé si has visto el tren caer ahí abajo, ¿eh? Sí. Pues es el que estaba a punto de perder. Cuarto pueblo, José Luis. Bernaza. También es un pueblo precioso, que desde el año 1000, más o menos, entró dentro de la jurisdicción de la República Genovesa. Aquí hay una playita, chiquitita, pero una playita con arena, que es difícil verla en la zona de Liguria, ¿no? Y gente muy atrevida, veo, ¿no? Están haciendo el baño a esta hora. ¿Cómo es el agua? ¿Fresca? ¿Fresca? Es muy fresca. Es muy fresca. Vamos a ver los productos típicos de aquí, las pastas y las comidas típicas. Los más típicos son las trofies. Estas son típicas de la Liguria, ¿no? Con pasta blanca. Estos son los crocetti. Esto también es pasta, esto nunca lo había visto antes. Estas son las pastas también, una pasta, es como la hostia. Este es el limoncino, no el limoncino. ¿Y qué diferencias hay? Porque el limoncino está hecho con alcohol, mientras que el limoncino está hecho con leche también, una crema de leche y el limoncino. Ahora ya vamos a hacer la última etapa. Ya hemos andado, hemos ido en tren, hemos subido escaleras y ahora el último lo vamos a hacer en barco. ¿Cuánto nos cuesta esto? El billete de barco eran cinco euros, más o menos. ¿Qué tiene cinco Eterra? Declarar el patrimonio de la humanidad. Bueno, por la belleza que tiene, ¿no? Cinco pueblos muy característicos. Están aislados completamente. La gente de Genová es una gente muy cerrada de carácter, ¿no? Pero también tengo que decirte que una vez que haces amistad y coges confianza con alguno, te abres ya las puertas de su casa para toda la vida. Y este es el último pueblo de las cinco tierras. Por fin, después del maratón de todos los días, que es una excursión muy bonita, pero muy cansada también, ¿eh? Estamos ya en Monterroso al Mar, que es el pueblo más turístico de esta zona, ¿no? Pero el que tiene las playas más anchas es el que se puede llegar más fácilmente en coche, ¿no? Los demás pueblos tampoco hemos visto ni siquiera coche. Bueno, pues venga, nos vamos ahí ya, que vamos a coger el tren para Genová. Y si no, nos perdemos ya llegamos demasiado tarde. Así que un abrazo para todos. Espero que nos veamos por aquí. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, José Luis. Salud, gracias a vosotros. Mira, un puesto de música. Voy a ver si hay música italiana de la que a mí me gustaban mis tiempos, de Salvatore Adamo. Oh, y este no lo conoce nadie, Pepino Gangliliari. ¿Este quién es? Ay, este está guay, este está guay. Y a de Ángelo Bertolini. De Adamo no hay nada, parece ser. Pues nada, no tienen nada de Salvatore Adamo. Pues vámonos, niñas. Dejamos a Ana desenvolviéndose por las calles de la ciudad y nosotros nos vamos hasta Cuneo, a dos horas de Génova. En la Plaza Galimberti nos espera la andaluza Issa Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Aquí es que la gente se pone mucho gorro, mucho sombrero. En invierno, en invierno vamos. En invierno va todo el mundo con la calle, con gorro, sombrero, una cosa muy... Sí, de Cádiz, de Cádiz. Y aquí he acabado desde la playa a las montañas de los Alpes. Desde el 2003, o sea que ya ocho añitos, trabajo en la empresa de ingeniería naval donde hacemos automatización de los barcos, sobre todo los barcos de crucero y la verdad que muy bien, a mí me encanta. ¿Y por qué acabaste aquí en Italia? Uf, esto es una historia. Bueno, yo empecé, vamos, yo estudié ingeniería en Cádiz, ¿no? Y adiós, adiós, no, chao. Gracias. Buenas figuras, que te guste hacer, chao. Chao. Y nada, pues me hice la beca. Estaba en astillero, en Cádiz, y allí conocí al que hoy es mi marido, que era mi novio, porque el italiano que trabajaba a bordo de un barco en astillero. Dije, bueno, pues me iré a Italia a probar. Y entonces me vine aquí a Italia y me encanta. Y sabió que esto es un mercadillo en toda regla, ¿no? Pero me lo he encontrado de sorpresa, porque no sabía que estaba. Y aquí los mercadillos que están por todos lados. Esta es la plaza de Cunio, central. Esta es la más grande, sí, la central, digamos. Cunio es muy fácil porque es como una línea, ¿no? También así muy alargada. Y entonces esto es el centro. Para una parte para allá está la parte nueva y por ahí está la parte vieja, el casco antiguo, digamos. Cunio es una capital de provincia, pero que es muy españadita. Aquí estamos en la parte céntrica, digamos, la parte vieja de Cunio, ¿no? Que es donde están las callecitas más típicas. Toda esta parte es un poco medieval, con balcones. Allí están los balcones con los geranios. Parece esto que estamos... En Andalucía, ¿no? En Andalucía. No, por aquí los geranios, los balcones. Cuando empieza esta época del año, la gente tiende mucho a... Venga, geranios rojos, rosas, sí. ¿Y las banderas de Italia en todas las ventanas o por qué? Eso es este año. Porque este año se celebran los 150 años de la unidad de Italia. Y de hecho está por toda Italia lleno de banderas. Y ahora os voy a enseñar una cosa. Una heladería típica, típica, típica de aquí también, donde hacen unos helados artesanales muy buenos. Los helados en Italia son famosos, ¿no? Pero hay heladerías, algunas heladerías que de verdad... Yo vine aquí un día en verano y había unas colas. Una cola para entrar nos vamos a comprar el helado. Está la nochola, que es la avellana, con lo que la fábrica de Ferrero, famosa del chocolate, hace la Nutella, los huevos Kinder. Voy a explicar una cosa que es muy típica también de Italia, que son los huevos de chocolate, que se regala más que nada a los niños. También se regala a cualquier persona. A los niños se regala el huevecillo de chocolate en Pascoa, con la sorpresa dentro. Gracias. Ahora cuando me termine esto, nos vamos para arriba, para afuera de Curnope, arriba para la montaña, porque aquí hay muchísimas cosas que ve, pero la naturaleza de montaña. Al final hemos llegado a un sitio, una sorpresa, porque es para ver unas cosas y me he encontrado una sorpresita. Hola. Hola. Otra andaluzza. Otra andaluzza, de Palma del Río, de Córdoba. Te vemos así vestida. Vestida de espeleóloga. Llevo aquí pues desde diciembre de 96, imagínate. Conocí a mi marido en Alemania y después decidí venirme para acá. Cuando llegué aquí, un compañero de trabajo me dijo, tú no vas nunca a esquiar, tú no vas nunca a la montaña. Haz un curso de espeleología y aquí me ves. ¿Tú estás preparada para entrar? Sí, pero yo te veo aquí muy completa. Yo estoy preparadita, pero tú no te preocupes, que aquí puedes ir así también. Ah, bueno. Yo empiezo a meterme en mi casco, os enciendo la luz. Uy, eso, qué miedo. ¡Ah, se ha encendido! ¡Aquí dos, que nos vamos! ¿Cómo de grande es esta gruta, Tomsa? Unos tres kilómetros, pero que se pueda visitar son más o menos dos. Estamos a 836 metros de altitud. Fue descubierta en 1850 y ha sido una de las primeras que se abrió al público de toda Italia. Ese es el torrente. La parte de aquí abajo la llaman el infierno y la parte de arriba el purgatorio. ¿Dónde me llevas? ¿Al infierno o el purgatorio o la escalera? Ahora vas para el purgatorio. Poco a poco te estás acercando. Yo me voy allí arriba. Se llama Babbo Natales, la gruta de Papá Noel. Me parece que son unos 25 metros. Estos dos balmas del río no lo hacían, ¿no? No, no. Y mi madre cuando me esté viendo me dirá que loca. Un saludo, un beso a mi gente y hasta pronto. Hasta pronto, Concha. Chao, chao. Te he llevado desde la gruta que hemos dejado a Concha allí con su casco y sus arneses. Hay colgadas. Y aquí, otra vez en la montaña, en otro sitio. Y ahora vamos a hacer una cosa, una cosa más peligrosa, el rafting. Ahora me voy a tirar por el río. Cogemos a aquella barca que está por allí, nos llevan a un punto del río, nos montamos y ahí nos sueltan. Bueno, no, no nos sueltan, que viene con nosotras. ¿Él quién es? Es Paolo, que va a ser nuestro guía espiritual en la barca. ¿Te gusta mi cambio de modelito? Muy guapa, Isa. Vamos, vamos. Estoy aquí comprimida, que no se puede respirar. Nos vamos corriendo, que se nos hace tarde. Hay que hacer el doble o el triple de fuerza, porque normalmente esto es para seis personas, creo, o ocho, ¿no? O ocho personas. O sea, que tengo que hacer el esfuerzo de ocho personas. Sí, músculo. Y se ha chorreando, ¿eh? Sí. ¿Cómo nos hemos puesto? Con este agua de calentito. Los cocodrilos, los cocodrilos. ¿Qué sensación? Mira, Gino. ¡Aaah! ¿Cómo es puesto llegar a Italia? ¿Tú qué me recuerdas? Pues muy bien, porque yo tampoco llegué sin decir, uy, no sé dónde voy, no sé qué tengo que hacer. Enseguida me puse a trabajar. Entonces, pues eso te quita un poco más de la cabeza, la nostalgia, porque yo el primer día que llegué, llegué llorando. ¿Y tú después de hacer todas estas cosas, estás de menos algo de Cádiz? Uy, todo. Yo cada vez que puedo no me escapo, hombre. Vale, que aquí uno vive bien y yo estoy súper bien, pero que después de dos o tres meses de estar aquí ya te entras tu sábado y ya te pago mirando los vuelos, venga, que me voy para Cádiz. ¡Hola! ¡Muentecito! 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 ¡Cuidado! ¡Muentecito! ¡Oh, gracias! ¡Muente! Después de la duchita calentita no se queda mejor, porque con el frío que teníamos, aquí es todo río, montaña y deporte, la pesca por ejemplo, los deportes de aventura, aquí hay de todo, para no aburrirse. Y mirad, qué casualidad, hemos encontrado uno, uno que pesca, habrá cogido algo, vamos a preguntarle, ¿no? Bueno, a ver, si no me matan por aquí, oye, señor pescador. No, la sorpresa es que mi marido, que le gusta pescar, y aquí está, ¿cómo ha ido? Muy mal, es que el agua todavía está muy fría. Lo que sí, Pablo, estás equipadísimo, ¿eh? Con esas botas. Si te vas vestido de rojo, los peces te ven y se escapan. Eso, una vez se me ocurrió ponerme un jersey rojo y me dice, quítate, que me vas a asustar la trucha, y yo ya digo, bueno, pues ya está, se acabó. ¿Y qué se pesca aquí, Pablo? De trucha. La trucha. Sí, la trucha que se llama trucha fario. Hemos cogido una cosita, ven aquí, ven aquí, pescadito. Vení. Bueno, pues nada. Hola, ¿tú quién eres? Lucia. Dile hola, abuela. Hola, abuela. ¿Te gusta la playa de Italia o no? Sí. Pues nada, que nos hemos quedado sin trucha, porque aquí el pescador, ni una, ni una trucha. Así que hemos tenido que venir a un restaurante típico del Piemonte a comernos. En vez de la trucha o la carne cruda, está todo lo contrario, multiplicada aquí. Bueno, ¿y esta chiquitina quién es? Sí, esta hemos cambiado, hemos vendido la otra y hemos cogido esta. No, esta es la segunda, la más chiquitita. ¿Verdad, Julia? A italianos les gusta el buen bebé y el buen comercio, ¿no? Sí, de hecho, salen muchísimo ellos los fines de semana, están todos los mensones, todas las hocerías como esta, están llenas de gente comiendo. Seis, siete platos también. Sí, 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 sí. Porque es normal, muchísimos entrantes, los dos primeros, pasta, arroz, dos tipos de carne, los dulces, sí, 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 muchísimos. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. El que quiera venir por aquí, que venga, que aquí estoy. El que quiera cerrarse, que me llame. Adiós. Me han dicho que vaya a la calle de las tiendas, pero, hijo, aquí todas las calles terminan en I. Maglini, Tutolini. Ah, 20 de septiembre, esa es la que me han dicho. El día 20 de septiembre, por favor. El día San Lorenzo. Sí. Se va siempre drito en su, arriba en Piazza del Ferrari. Sí. Arriba de 27 de septiembre. Ahí. Vico de le compere. Oye, ¿eso dónde es? Yo voy a llegar tarde, como yo no me vaya, que le tengo que dar la sorpresa a mi hijo y me va a coger tarde. Yo me voy. Adiós, hasta luego. Ana está ansiosa por encontrarse de nuevo con su hijo. Chico, por su parte, que no tiene ni idea de la sorpresa que le espera, ha logrado hacer un hueco entre entrenamiento y entrenamiento y nos recibe en su casa. Hola, buenos días, chicos. Buenas, ¿qué tal? Yo llevo aquí bastante tiempo desde el verano pasado, por el tema del trabajo, el tema de fútbol e intentando llevarlo lo mejor posible. Tú eres de Cádiz, ¿no? Sí, sí, soy de Cádiz también. Y la verdad que bastante adaptado. Esta es mi organización. También hay varios compañeros que también viven por aquí, donde suelo hacer mi vida. Me invito a que por lo menos veáis un poco mi casa, donde vivo, hasta por aquí. ¿Esta es tu casa? Sí, donde suelo pasar la mayoría de mi tiempo. Los entrenamientos y demás son bastante duros. El tiempo restante lo aprovechamos para estar en la casa tranquilo. Este sofá te has echado tú buena si estás ahí, ¿no? Sí, me he echado bastante. Son calendarios de nuestro equipo. Aquí os podéis ver todavía con el pelo largo. ¿Eso te lo cortaste hace mucho tiempo o qué? A mediados de diciembre, por ahí, me lo cortó un amigo de Almería, ¿no? Peluquero. Aquí es donde estamos todos. ¿Dónde estás tú? A ver. Las fotos de equipo. Salgo aquí y lo que pasa es que tampoco se me reconoce mucho. Otro de mis hobbies es coleccionar camisetas. Me gustaría en un futuro tener recordatorios, ¿no? De mi paso por el fútbol. Es la de mi equipo, Samuel Eto'o. Tuve una temporada en Barcelona una vez y pude coincidir con Guardiola como de entrenador. Fue el paso que me dio a poder jugar en primera división. Por ejemplo, tenéis la camiseta de Ronaldinho, ¿no? También del Milan. La camiseta de Lucio, ¿no? Siempre ha hecho mi jugador referente desde pequeño. ¿Y cuál dirías que ha sido mejor el marcaje más complicado que has tenido? Jugaba en mi época de la Almería, que coincidió con el marcaje a Xavi. Pero como podéis ver también, tantas imágenes, ¿no? Que se pueden apreciar. También llegaron incluso a hacer una viñeta. Chico, ¿sabes que hace ya dos días que acabó el partido? Frank y Xavi, hago pipí y me voy. ¿Cómo se desenvuelve, chico, con el coche por Génova? Me intento desenvolver como puedo. Siempre tengo que llevar el navegador. ¿Y los genoveses cómo conduce? Pues la verdad que aquí se conduce bastante más. Se te cambian de dirección sin poner intermitente, van por en medio de los carriles. Llevo puesto a amigos míos, ¿no? Un grupo de Cádiz, se llama Decay. Y qué mejor que estar por aquí, fuera de tu país, ¿no? Y tener música de amigos tuyos. Esto es el estadio donde nosotros jugamos los partidos. Estadio Luigi Ferrari, de los campos más antiguos de Italia, ¿no? Ya que el club, el Génova, es el club más antiguo de la liga italiana. Esto es la avenida principal, donde están todas las tiendas. Y cuando tengo tiempo libre, pues suelo venir bastante a comprar, a pasear. ¿Tú te imaginabas alguna vez viviendo aquí en Italia, que te ficharon un equipo italiano? No, yo la... cuando me lo dijeron era... la verdad que era una situación complicada. Era una parte nueva en mi vida. Que la gente se ha portado muy bien conmigo, ¿no? Desde que llegué. El carácter es bastante distinto. Tiene buen sentido del humor también, pero son personas un poco más cerradas. Son bastante depresivos, le gustan bastante el fútbol y se suelen... ¿tiene hablar música? ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Bene! ¿Te piensas? ¡Domenica! ¡Cerca de perder, pero! ¡Sí! ¡Domenica! Intentamos vencer contra el leche! ¿Te piensas el chico o no? ¡Chao, eso! ¡Sí! ¡Tienes gran! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Mille! ¡Respeto! ¡Estoy ya! ¡Sí! ¡Chao! ¿Te suelen reconocer mucho, chicos, por la calle? Aquí las personas son bastante aficionadas al fútbol y suelen reconocer a los jugadores. ¿Cómo te llamas? Yo, Giusepina. 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 ¿Due pie? I. N. A. Le pongo un poco su nombre, ¿no? Un autógrafo con su nombre. Es personal, eh. Con afecto. Sus hijos estarán un poco envidiosos porque el autógrafo es para ellos. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien, tío? Mira, él es José, amigo mío de Cádiz también y ha venido aquí a verme unos días. Te voy a enseñar un poco cómo se les ayuda aquí. Sí, me han dicho que aquí hay una focaccia de categoría. Impresionante. ¡Chao! Buongiorno. ¡Chao! Un poco de focaccia, por favor. Focaccia es como un pan con un poco de aceite. Allí en España desayunamos tostadas. Aquí se desayuna sobre todo esto. Está rico, ¿no, José? Está rico, rico. Un poquito dulce, pero bien, bien. Muy bueno. Vamos a tener que abrir una en Cádiz. Ahora estamos situados en una de las principales plazas de aquí de Génova, ¿no? En la plaza La Victoria. Bueno, cuéntame tú, José, ¿cómo es tener un amigo que triunfe de esta manera en el fútbol? Te siento orgulloso de él, ¿no? Ha crecido junto a él. Lo ha visto en todas las fases de su vida. Oye, ¿y vosotros jugabais al fútbol de pequeño o no? Jugábamos más que nada en el barrio y en equipos de allí de la ciudad y eso, pero poco más. Ya una vez que decantó por el Cádiz, ahí ya tuvo su inicio y ya ahí nos separamos. Y, José, ¿tú cómo llevas el fútbol? Yo lo llevo fatal. Pues tú lo llevas a la regular, pero yo tengo aquí un balón. ¿Cogerlo? Uf, con esto hacemos una ropa y le querías. Podemos dar un par de toquesitos a los chicos. Esto es, ¿eh? ¿Has visto, no? Jugando allí en Cádiz, en el barrio, en la playita. ¡Uf! ¡Montrol de pechito! ¡Uf! 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 Con chico y eso, yo me he dedicado a comer fukashi, que es lo mío. ¡Ja, ja, ja! ¡No, chico! ¡Venga, tío! Después nos vemos. ¡Vicia! ¿Cuál es el momento más satisfactorio de tu carrera hasta ahora, chico? Momento de que debuté en Primera División. El poder vestir la camiseta de la Selección Española, ¿no? Aunque fuese la Sub-21. ¿Dónde te gustaría terminar jugando? Hombre, mi carrera deportiva, pues me gustaría terminarla en el Cádiz. Llevo casi cinco o seis años fuera de Cádiz. Y sí, ¿no? Hay muchas cosas que ellos faltan. ¿Cómo lleva tu familia? Está tan lejos de ti, ¿no? ¿Qué viajes tanto por tu trabajo? No del todo bien, porque si a ellos les encantaría, no les gustaría, pues el poder tenerme cerca. Con mi madre es la que tengo más, claro. Hablamos todos los días. Mi madre para mí, como él lo es todo, ¿no? Es mi madre y mi amiga. Aprovechando el balón, chico, dale patadita que vamos a hacer un cuestionario rápido. A ver lo que primero se te ocurre, ¿vale? Venga, a ver, a ver. ¿Un sitio de Andalucía? Cádiz. Un rincón de Cádiz. La Caleta. Una fiesta andaluza. Los carnavales. ¿Una chirigota? Es una chirigota con clase. ¿Un estadio de fútbol? El Carranza. ¿Una persona a la que eches de menos? A mi madre. ¿Y te gustaría verla otra vez pronto? Sí, claro. Contra antes, mejor. ¿Igual la ves antes de lo que te crees? ¡Hola, campeón! ¿Cómo estás? ¡Hola, campeón! ¿Cómo estás? La mayor sorpresa que me habéis podido. ¿Qué haces por aquí, pichad? Aquí he venido, que me han invitado Andalucía por el mundo. Sí, qué guapa estás. ¡Papile puesto! Me he dejado sin palabras, la verdad. No me lo esperaba para nada. Me he puesto hasta nervioso, que nunca me pongo nervioso con mi madre, pero la verdad que sí, una sorpresa bastante grande. Bueno, chico, ¿dónde me vas a llevar? Pues ahora que estamos por aquí, por el puerto, vamos a entrar en el acuario, ¿no? Que está muy chulo, me gusta venir mucho aquí. Mira, chico, qué espada más grande. Esto es lo que define, qué chulo. Uno es la madre y el otro es el hijo. Este es el hijo. Este es el hijo. Eres tú, ¿no, chico? Sí, este se supone que soy yo y la que viene detrás se supone que es mi madre. Uy, que nos va a hacer picar el agua. Qué rápida es, nadando. Igual que yo, nadan como yo. Esto parece como que disimula al polo norte. Qué frío tiene que estar ahí dentro. ¡Ay, qué gracioso! ¿Has visto las mantas aquí chulas, además? Qué bonita, ¿verdad? ¿Te atreves a tocar alguna? Uy, chico, mira esta que viene aquí. Esto no me picará, ¿no? Tócala, tócala. ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué suave! Os tengo una sorpresa. Y nada, a Andalucia os invito a que se vengáis al partido que tengo ahora. ¿Un partido juega ahora? Sí, un partido ahora. Ah, qué bueno. Entrenamiento. Estamos aquí en Cremona, después de dos horas de camino va a empezar el partido y me hace mucha ilusión. ¡Ah! Lebo, por favor! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bueno! Gracias.